Mi nombre es Mayelin Pérez, soy vecina de acá de Tazajal, perteneciente a Amigos Unidos por Tazajal y también he participado con ECO Tazajal en muchas actividades del Cerro del Volcán y bueno, queremos hacerle un llamado a toda la población para que se una a esta recuperación y reforestación de los cerros para evitar los incendios forestales, para participar en cualquier actividad que se trate de cuidar nuestro ambiente queremos hacerle un llamado a todos los vecinos para que se unan y así asegurarnos un mejor planeta porque a raíz de todos los incendios y todas esas quemas que hubieron, nuestros cerros han sufrido muchísimo queremos invitarlos a todas las actividades que se van a llevar a cabo a partir de ahora que nos estamos uniendo varias instituciones y varias fundaciones que quieren hacer vida ecológica aquí en Valencia a nivel de todos los cerros